Hola, yo soy Kari y el día de hoy quiero enseñarte cómo elaborar un jabón de glicerina con viruta de jabón que puedes encontrar en cualquier supermercado. Bueno, pues si tú siempre has querido hacer un jabón de glicerina pero no te atreves a usar la sosa, el día de hoy te voy a enseñar cómo hacerlo con escamas de jabón, que bueno, estas las puedes encontrar donde venden materia prima para cosmética artesanal, pero también puedes usar las del supermercado que ya les mostré por acá. ¿Son estas? Miren, escamitas y bueno, pues son de la corona, jabón 100% mexicano. Vamos a usar un recipiente de acero inoxidable, lo vamos a llevar a fuego directo, en este caso yo estoy usando una parrilla, así que el calor es directo más bien. Y voy a agregar agua, tengo aquí 40 gramos de agua, agua destilada estoy usando yo, pueden usar agua desionizada. Y ahorita que se caliente, vamos a darle unos segunditos para que se caliente, la verdad es que estas parrillitas calientan de volada, pero vamos a dejarla tantiquito. Bueno, ya que ha calentado un poquitín, más o menos a 70 grados, vamos a agregar lo que es nuestra viruta de jabón. Bueno, puse 45 gramos de agua y voy a poner 50 de viruta. Y vamos a tratar de que esto se haga como una pastita, aquí en el calor. Aquí ya se hizo la pasta que les comentaba, voy a agregar 10 gramos de sorbitol, esto puede ser, pueden hacer un jarabe de agua y azúcar, si no tienen sorbitol, y lo vamos a integrar. Este palito ya se reúne en lesión. Voy a agregar. Voy a agregar 10 gramos de glicerina. Voy a agregar 10 gramos de glicerina. 10 gramos de propil en glicol. Y vamos a agregar 10 gramos de glicerina. Y vamos a agregar 10 gramos de glicerina. Yo estoy usando glicerina de alcohol de 96 grados. Y en este momento puedes tapar y dejar que se derrita por completo, hasta que esté completamente líquido. Bueno, han pasado como 15 minutos aproximadamente, alrededor de 15 minutos. Y miren, ya está transparente, ya le apagué porque aquí ya está como demasiado caliente, está burbujeando. Así que solamente voy a ponerle un poquito de alcohol en spray, para que ustedes puedan ver la transparencia de este jaboncito. Entonces vamos a retirar la parrilla. Y bueno, yo tenía aquí preparada mi batidora, por si costaba trabajo disolverse. No me costó trabajo, pero ustedes pueden usarla para incorporar los ingredientes. Nada más no batan demasiado porque a veces se nos hace demasiada espuma. Como esta de aquí, pero muchísima, y al finalizar, cuando se seca nuestro jabón, pues queda una capita de espuma. Yo tengo aquí cúrcuma, vamos a hacer un jabón ya terminado. También lo pueden dejar así en stand-by, como para que, si después se les ocurre hacer un jabón de arroz, un jabón de avena, pues lo puedan hacer sin problema. Aquí, bueno, pues yo quiero que ya esté terminado mi jabón, que tenga propiedades. Y por eso le voy a agregar la cúrcuma, aparte que la cúrcuma pinta por sí sola, da unos tonos muy bonitos y son colores naturales. Pueden usar un poquito menos y les va dando un amarillito como canario. Entre más le pongan, se va haciendo más marroncito. Entonces, pues vamos a disolverlo bien. Se enfría aquí de volada porque está haciendo mucho frío todavía por acá. Así que de una vez voy a agregar mi aroma. Tengo este aroma que es de Abreico y apenas así se ve. Tiene un aroma a frutas. Esto aproximadamente van a ser alrededor de 100 gramos. Se evapora un poco con el calor. Así que ahorita vamos a medir cuánto nos quedó. Yo le pongo un gramo de aroma por cada 100. Y lo vamos a verter. Por ahí unos pedacitos quedaron muy ligeramente sin. Eso se los pueden quitar si lo quieren como más estético. O dejarlo un poquito más al calor. Y se tienen que derretir todos estos pedacitos. Pero si no, pues simplemente se los quitan. Y los van reciclando para que los usen para lavarse sus manitas o algo así. Aplicamos un poquito de alcohol para evitar lo más posible de burbujas. Vamos a dejarlo que enfríe para que se haga sólido. Y ahorita se los muestro. Y bueno, lo llevé un ratito al refri. Hice un poquitín de trampa. Pero bueno, quiero que vean que ya está completamente sólido. Es digamos que translúcido. Esta capita se hizo arrugadita porque moví el molde cuando aún estaba caliente. Entonces se hicieron estas. Y aquí, bueno, encima quedaron las poquitas de pedacitos de jabón que no dejé que se derritieran. Pero vamos a quitársela. Con un cuchillo y con mucho cuidado tratemos de quitar solamente la parte de arriba. Que la verdad esto se va. Si lo van a usar, pues nada más con la primera lavada se va, ¿eh? Pero bueno, pues aquí les quiero enseñar que si tomamos el tiempo adecuado, pues ya quedaría un poco más translúcido nuestro jabón. Está bastante sólido. Si me gustó, ¿a ustedes qué tal? ¿Les gustó? Bueno, yo soy Kari y espero que me sigas en todas mis redes sociales. Vamos a seguir compartiendo muchos videos como este. Si te gustó, regálame un like, comparte y suscríbete.